El rancho Una de las extraordinarias voces de una Zuliana Que bueno que nos dejó cantidad de gaitas grabadas Por supuesto con esa voz extraordinaria Recordando un poco sobre la historia que ella inicia con el conjunto Santanita Siendo furrera Y bueno ojeando un poco sobre la biografía de Gladys Comienza a cantar una prueba Que le hace y fíjense la historia Es decir cuando Dios te pone en el camino En algo es por algo Y fíjense Endry quien te damos la más cordial bienvenida Gracias hermano Una vez más a nuestro programa Fíjate que una de las cosas que recordamos Conversando y leyendo inclusive muchas informaciones Era la importancia en este caso que le dio Gladys Vera A la gaita Una época gloriosa en los años 70 80, 90 Y que ella siempre mantuvo ese temple Y por supuesto siempre mantuvo esa voz tan lírica Tan hermosa Y ese amor por el folclore Ese amor por la cultura zuliana Y por supuesto que hablar de Gladys Vera es una identidad Dentro de la gaita Dentro del mundo artístico Porque no solamente era Maracaibo o Zulia Era Venezuela E inclusive Trasciende de nuestras fronteras Entonces más o menos es darle este tributo Lamentablemente no pudimos contactar a cantantes gaiteras femeninas Pero bueno Te tenemos a ti Que gentilmente Has podido llegar Y tú conociste Porque de alguna manera La juventud Que entra en el ámbito artístico Y sobre todo en la gaita Siempre tiene nombres de referencia En este caso para Hendrick Y conociendo a Gladys Vera Para Hendrick ¿Quién es? ¿Quién es? Fíjense ¿Quién es Gladys Vera? Hay que siempre hablar en presente ¿Quién es? Porque es un legado maravilloso Que ha dejado Gladys para las nuevas generaciones De gaiteras De niñas Que en este momento En su liceo En su escuela Cantan los temas de Gladys Tú vas a un festival gaitero Y siempre hay un tema de Gladys Porque las niñas se sienten identificadas Con el trabajo que ella hizo Por el Zulia Por nuestra cultura Por nuestra identidad Me decías El trabajo de Gladys Que es reconocido a nivel mundial Y es totalmente cierto En cualquier lugar del mundo Hay un maracucho Y donde hay un maracucho Está el legado de Gladys Están sus gaitas Está su respeto Por nuestra cultura Por nuestros valores Por las cosas nuestras Gladys siempre tuvo a bien Cantarle a las cosas de Maracaibo Cantarle a nuestra Virgen de Chiquinquirá Es una chiquinquireña Porque desde el año 2002 O 2001 Si no me falla la memoria Comienzan entonces Las grabaciones Con los chiquinquireños Que es una agrupación Que se reúne todos los años Para hacer un disco En homenaje En honor a nuestra Virgen de Chiquinquirá Bueno, siempre En esas producciones Había un tema de Gladys Siempre su fervor Por la Virgen Por nuestra autoctonidad Por nuestras costumbres Estaba presente Y es algo que Nosotros debemos respetar Y debemos llevar bien en alto Me refiero cuando digo nosotros A las nuevas generaciones Yo tuve la oportunidad Y la dicha De compartir con Gladys En varias oportunidades En los estudios de grabación Y la vi grabando Dos o tres veces Con agrupaciones diferentes Como invitadas Y siempre Estaba Fíjate A pesar de su experiencia Como eitera Y de todos los años Que estuvo dentro del ambiente Siempre escuchaba Y me decía Mira Galán ¿Qué te parece? ¿Cómo lo escuchas tú? ¿Te gusta así? ¿O quieres que lo cambiemos? O sea ¿Cómo ella me podía preguntar a mí? Que yo venía comenzando Apenas tenía 5 o 6 años Dentro de la gaita Este Con respecto a toda la trayectoria Que ella tenía por delante Bueno se habla de 50 años Pero Que toda la trayectoria Que ella tenía por delante Me podía preguntar siempre Este ¿Cómo lo escuchas? ¿Te gusta? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar? Y siempre Tenía pues Una sonrisa Siempre saludaba A las personas Con mucha cordialidad La recuerdo así Y así va a quedar Por siempre ¿No? Con Con buena vibra A pesar de las adversidades ¿No? Que conocemos Por las cuales pasó Con respecto a su salud Siempre que le preguntamos Gladys ¿Cómo te sientes? Yo estoy bien ¿No me ves? Mira hermosa como estoy Y eso es algo Que nosotros siempre Vamos a recordar O sea Los gaiteros siempre La vamos a recordar así Tú señalabas Algo muy importante Claro El ver Y no quiero que se malinterprete Al utilizar la palabra Pero el ver un monstruo En algún sentido de la palabra Que le pregunte Una leyenda Una leyenda Que le pregunte A alguien que va comenzando Y es como una anécdota Que tú tienes ¿Cómo te sentiste tú En ese momento? Porque si alguien Por ejemplo En mi caso Como periodista Que un periodista Reconocido Me pregunte algo A mí a veces Yo digo Concha Es algo que Como que impacta ¿No? Siempre fue muy humilde O sea Fue humilde De sentimiento De corazón Ella tuvo la oportunidad De grabar Como invitada En el 2009 O 2010 Con Alita Sia La agrupación A la que A la que pertenecí Grabó un tema Duo Con Neguito Borjas Tratando de asemejar Un poco A otro tema Romántico Que grabó Neguito También con Santanita Que se llama Cuando el amor se va Y Siempre Preguntaba A las personas Que estaban allí A los asistentes Que estaban allí ¿Cómo lo escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿O piensas Que puedo hacerlo mejor? ¿Quieres que mejore algo? ¿Quieres que cambie algo? Neguito Podía dirigirla Muy bien en el estudio Y le decía Bueno Gladys Vas aquí Sube aquí Haz esto De esta manera Y decía Bueno Ustedes son los que mandan Como he visto también El caso de otras personas Que llegan a grabar Y de repente No aceptan sugerencias ¿No? Gladys siempre Con ese don de gente Y con esa humildad Por delante Nos dejaba pues Bien en claro Y bien en alto Que Que las personas Que quieren a De Zulia Que quieren nuestras costumbres Que quieren nuestras tradiciones Deben ser recordadas Tal cual y como fueron ¿No? En una tarima Tal cual y como la Podemos ver en los videos Tal cual como Podemos buscar en su geografía Y en sus gaitas Ella era una gaita Que se llama Mi entrega Y yo pienso que eso fue así Pues Ella fue Siempre Desde que comenzó Con Santanita Hasta Sus últimas grabaciones Que fueron los chiquinquireños Pasó por Cardenales El Éxito Pasó por Mara Gaita Por los colosales De Ricardo Cepeda Siempre fue una entrega Por la cultura Fue una entrega Por la música Y es algo que Nosotros debemos Valorar y llevar Bueno en alto Como una fotografía De nuestra identidad ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendiste? De Gladys Tú como ese joven De esta nueva generación Tú como esa persona Que compartiste En algunas ocasiones Con ella Porque lógicamente Nosotros vemos A la gente mayor Como eso Como respeto Como una Un camino A seguir De buen ejemplo Y por supuesto Que inclusive Cuando vemos A este tipo de personas Lo vemos hasta Como nuestros padres Y como nuestras madres Es decir Somos parte De la familia Exactamente De la familia En este caso De la familia Yo Aunque no me creas Muchas personas Me podrían decir Bueno que Que de repente Pude aprender Muchas cosas Musicalmente Y es cierto Escuchar los temas De Gladys Que es un legado Que tenemos allí Palpable Podemos aprender muchísimo Pero yo admiré Mucho más de Gladys Su personalidad Su espíritu Su buen humor Su buena vibra Siempre Que como te comentaba Pues a pesar de las adversidades Por las que estaba pasando Nunca la vi desarreglada Nunca la vi fuera de sus cabales Siempre estaba allí Si ella de repente No se sentía bien En ese momento Para estar en algún sitio No iba Porque a ella no le gustaba Que a lo mejor Fuera a verla De un poco pues Cabizbajo Siempre Con humildad Con alegría Tuve la oportunidad De verla este año Estuvimos Coincidimos en una fiesta En un cumpleaños De mi ahijada Y Cuando me acerqué A saludarla Me dijo Mira cuando me das tu número Para que salgamos Al lado de su esposo Que es el señor Fernando Calzadilla Quien envió un gran abrazo Y es una persona También que apreció mucho Sabes que en el ambiente De la gaita Se habla mucho De que el gaitero Pero es Bueno parrandero Que hace esto Que hace aquello Y una mujer Dentro de la gaita Pues es bastante difícil Gladie estuvo En las mejores agrupaciones En cardenales En los colosales En Ricardo Cepeda En Maragaita Y algo que yo siempre Admiré de ella Al menos en estos últimos años Que tuve la oportunidad Que tuve la oportunidad De compartir Es que a donde ella estuviese Estaba al lado De su esposo Su esposo Era su manager Contestaba el teléfono Respondía a las preguntas Por ella Bueno algo que Admiré muchísimo Y que admiro muchísimo Ese señor Ese señor merece Pues todas las glorias Que cualquier persona Puede llevarse Y el reconocimiento De todos nosotros Porque siempre La respetó Y la estuvo Apoyando en su trabajo Así es Bueno y es un respeto Y es un saludo También Que le enviamos En este momento Muy difícil Muy doloroso La pérdida de una persona Y cuando es familiar Y cuando ha pasado Muchísimos años No es fácil Pero también Hemos de recordarle Siempre en presente Porque allí la tenemos En fotografías La tenemos En canciones La tenemos En agrupaciones Y sobre todo Con esa sonrisa Que siempre Por supuesto Yo la vi En muy pocas oportunidades La llegué Creo que A entrevistar Una o dos veces Estaba en otros canales Pero siempre me pareció Una persona Con un criterio Y con una tenacidad Y un carácter Bastante fuerte Pero era la firmeza La firmeza Con la que ella hablaba Y con aquella propiedad También Que ella hablaba Porque siempre fue Una mujer De temple Con mucho criterio Yo nunca la había mal humor No Nunca la había mal humor Nunca Nunca En ese caso Y tuve la oportunidad En esa conversación De Lógicamente De hacer unas preguntas Pero también De recibir consejos Y fíjense que Todo ligado al amor Todo ligado A la familia Todo vinculado Precisamente Con unas metas A seguir Porque eso fue Gladys Desde el mismo momento Y conociendo Un poco la historia Cuando ella Se inmiscuye En todo lo que es El proceso artístico Cuando ella Se inicia Como furrera Imagina Ella comienza Como furrera Y luego A través de los años Con esa voz Extraordinaria Fíjense Lo que nos ha Dejado Y es como la recordamos Vamos a la pausa A Endry A regreso Por supuesto Estaremos conversando Con Endry Por supuesto Y también Con este homenaje Que le estamos rindiendo Este viernes A nuestra Siempre reina De la gaita suleana Gladys Así que Vamos entonces A la pausa Y ya regresamos Tenía yo 15 años 25 vos Y con picardía Nos decíamos Adiós Por la puerta Del rancho Pasabas Miró Me echabas Pirojos Y me hablabas De ilusión Me estremeciste Una parada Con tus besos Escondidos Me propusiste Que huyera Que fuera a vivir Contigo Yo pensé Que no había Nada que perder En el ranchito Y con hambre De ilusión Y embusaje Los trapitos